¿Qué es el programa de gestión estratégica de talento humano? El programa de gestión estratégica de talento humano pretende básicamente ayudar a los asistentes a conocer más de cuál es el rol estratégico que tienen las áreas de gestión humana de cara al impacto que puede generar en la estrategia del negocio y en la alineación del personal respecto de aquellos puntos que son claves para que la estrategia finalmente pueda ejecutarse. Desde esa perspectiva nos interesa que los participantes comprendan cómo funciona la organización humana como ventaja competitiva cómo es que la cultura organizacional puede afectar el desarrollo de la estrategia y de qué manera se puede atraer, formar, incentivar, desarrollar y retener al talento humano a partir de las palancas de gestión humana, es decir, de sus prácticas y de sus políticas por lo tanto es un programa que es altamente indicado y recomendado por ejemplo para empresarios y directivos de diferentes áreas en empresas medianas que tienen situaciones con su personal que quisieran resolver, que quisieran trabajar y por otra parte para esas personas de alto potencial dentro de las áreas de gestión humana pero que probablemente están trabajando en funciones específicas como selección, como compensaciones o como salud o la parte jurídica y quieren tener una visión más general sobre lo que es el área de gestión humana y su vínculo con el desarrollo del negocio y del desarrollo y ejecución de la estrategia. Gracias. 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 Gracias.